La verdad es que yo preferiría decirlo dentro de unos meses, pero a mi mamá se lo voy a tener que contar, porque viste que yo estaba re hincha con el tema. Aparte sabía lo del atraso. ¿Qué te pasa? Está raro. ¿Qué te pasa? ¿Dónde mirás? ¿Yo? No, estoy mirando porque no... no lo conocía el lugar, nada. Me llamaba la atención. A vos te pasa otra cosa. ¿Qué te pasa? El auto gris que está afuera, ¿de quién es? ¿Suena una alarma? No me va a que ser mío. ¿No, gris? Sí, sí, sí. ¿Tuyo ese? Yo la puta madre que lo remil parió. ¿Qué estás jodiendo y la puta madre que lo remil parió? ¿Qué haces acá? Justina, no tenemos mucho tiempo. Tomá, es tu viejo. Hola, papá. Hola, papá. Hola, papá. Hola, papá. ¡Ven! 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 Hijita, vos no sabés cuánto lo lamento. Lamento mucho que te enteres así, pero... Bueno, es así. No, pero tiene que haber un error. No puede ser como... No hay error, hija. A vos te parece si hubiese error que yo estaría hablando con vos. A ver, permíteme un segundo, Justina, por favor. Hola, Miguel, escúchame. Me acaba de llegar el mensaje del hacha. Sí, me dice que ya lo tiene. ¿A quién tiene? Sí. ¿A quién tiene? Sí, bueno, pará. Bueno, pará. ¿A quién tiene, papá? A Marcos, hijita. Pero es solo para hablar con él. Claro. Hala lo que vamos a hacer. Bueno. Te voy a hacer una pregunta. Quiero que me conteste la verdad. ¿Marcos sabía de los documentos? ¿Qué? Los papeles, los documentos de las cuentas que tenía tu hermano en la caja fuerte, Marcos. ¿Sabía que estaban ahí? Ya te lo respondí eso. Ya sé que me lo contestaste, hija. Pero ahora que sabemos que trabaja con el chaqueño, yo te lo vuelvo a preguntar. Y quiero que me contestes, por favor. ¿Él sabía? ¿Lo vas a matar? Hijita. Papá. Papá. Papá, contéstame. ¿Lo vas a matar? No podés matarlo. Estoy esperando un hijo, papá. Vamos a ser papás. Vos vas a ser abuelo. No podés matarlo, papá. ¿Papá, papá? Un segundo de nuevo. Miguel, escúchame. Hablá en otro momento de esto, por favor. Yo me quedo con ella, yo me quedo con ella.